Actualmente cuenta con 943 estudiantes La escena de la ciudad de México Fuerte los aplausos para la banda de guerra de la Unidad Educativa Naciones Unidas Turno mañana La Unidad Educativa Naciones Unidas Del nivel contrario comunitario vocacional De esta manera se hace presente la banda de guerra de la Unidad Educativa Naciones Unidas La Unidad Educativa Naciones Unidas Los aplausos para la banda de la Unidad Educativa Naciones Unidas Unidad Educativa Naciones Unidas Pilatas Naciones Unidas Vamos 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 Levántense queremos verlos Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.